En el mundo del rock y el metal se han producido álbumes sumamente caros, como lo fueron Foo Fighters, One by One, Metallica, Black Album, ambos costaron 1 millón de dólares. Pero si esos álbumes no te sorprenden, el álbum de Core costó 5 millones de dólares. Bueno, ni sumando el costo de producción de estos 3 geniales álbumes, nos alcanza para producir un Chinese Democracy de Guns N' Roses, costó 13 millones de dólares. Por el álbum pasaron varios productores muy reconocidos y más de 10 guitarristas, sin contar la participación de Brian May, famoso y legendario guitarrista de Queen, que participó para el sencillo Catcher in the Rye, pero al final no lo incluyeron, así que es hora de subirle el volumen a tus audífonos y altavoces, que hoy en las historias del rock te traemos el álbum más costoso en el mundo del rock, Guns N' Roses sin Guns N' Roses. Pero antes de seguir, recuerda suscribirte al canal y activar la campanilla. Y si quieres más contenido rock, síguenos en nuestras redes sociales, actualizamos muy seguido. Los enlaces estarán en la descripción de este sobrevalorado video. Sin nada más que decir, adelante con la intro. Para ponerlos en contexto, Guns N' Roses había producido álbumes muy buenos y exitosos, como Appetite for Destruction, Lies, Use Your Illusions, 1 y 2. La banda tenía muchos conflictos internos por Axl, que decidía tocar cuando él quería y la banda se aburrió. Y Axl obligó prácticamente a toda la banda a entregarle el grupo, dejándolo él solo como el único miembro de Guns N' Roses. Entonces, Axl, en 1998, entró al estudio a trabajar en el nuevo álbum, Chinese Democracy. Así que Axl contrató a Sean Vivant, al productor de Marilyn Manson, para que haga las mezclas del material, trayendo consigo también a dos guitarristas, Robin Fink y Paul Tobías. La productora Geffen Record lo presionó desde un principio a que lo lanzara el siguiente año. Si así fuera, le daría un millón de dólares. Y si lo lanzaba para antes de marzo, redoblaban el precio, o sea, dos millones de dólares. Pero quedó en nada porque Axl no progresaba con la producción. ¿Por qué? Axl quiso hacer un gran álbum con Chinese Democracy. Buscaba la absurda perfección desde un principio. Todos sabemos que Axl era muy fan de Queen. Hasta se dice que deseaba crear su propio Bohemian Rhapsody con Chinese Democracy. Así que en 1999, Axl invitó a Brian May a grabar al estudio el tema Catcher in the Rye. Lo cual Brian aceptó, pero luego después de grabar, en la mezcla notó que habían alterado todo lo que hizo. Tanto así que sonaba muy distinto a todo lo que tocó. Así que después, al editar el disco, se borró todo lo que tocó Brian. Entonces, el guitarrista declaró. Le dediqué mucho tiempo y esfuerzo, pero puede entender la decisión. Tengo mezclas de la pista con mi guitarra. Cintas con el trabajo de ese momento, pero seguirán siendo privadas por consideración a Axl. No se sabe exactamente por qué borraron su suelo de guitarra, pero muchos hubiéramos deseado que no fuera así. Entonces acabó el año y el álbum no salía. Axl estaba muy estresado, ya que solía regrabar muchas veces los temas buscando que suene mejor. Hasta el punto que llegó a decir que con todas las canciones que grabó, pudo haber lanzado dos álbumes. Pero aún así, el álbum seguía sin ver la luz. Luego, para el 2000, el productor Sean Vivant deja el proyecto y Robin Fink deja la banda. Entonces, Axl trajo al mítico productor de Queen, Roy Thomas Baker. El cual recomendó regrabar todo de nuevo, lo cual terminó por hacer mucho más larga la espera. Y también se integraría un raro, pero muy raro, pero talentoso guitarrista. Conocido como Buckethead. Axl vio mucho talento en Buckethead, aunque muchos lo señalaron como la contraparte de Slash o el Slash maligno. En sí fue una buena mezcla con el extraño sonido que ofrecía Buckethead. Se grabó más del 80% de las canciones del disco, pero había varios detalles bizarros con respecto a Buckethead. Una de las exigencias del extraño guitarrista fue que instalen una granja de pollos en el estudio. Ya que decía que fue criado con estas aves. Así que en el estudio añadieron paja, gallinas de hule y extraños juguetes que trajo el guitarrista. Todo lo más parecido a un gallinero. Y otra condición era que nadie podía entrar al estudio. Solo podía entrar el técnico para acomodar sus amplificadores y los micrófonos. Ya que el aura del lugar y el ambiente creativo no podía ser alterado. O eso decía el guitarrista. Pero fuera de todo eso, Axl le agradaba mucho los resultados que estaba obteniendo musicalmente con Buckethead. Así que se lanzaron juntos con él a varias presentaciones. Lo cual fue un dolor de cabeza para los managers. Ya que Buckethead hablaba con ellos a través de una máscara de goma. Todo explotó cuando comenzó a poner películas XXX para que pueda inspirarse. Eso Axl lo molestó. Ya que decía que dañaba el aura del lugar e indirectamente el álbum. Finalmente Buckethead salió de la banda. Según el guitarrista porque se sentía truncado dedicarle tanto tiempo a un proyecto que no avanzaba. Y Axl mencionó que era muy difícil trabajar con Buckethead. Más de lo que se pensó y por eso no se pudo avanzar con el álbum. Pero yo más le creo a Buckethead que a Axl. Y finalmente se retiró en el 2004. Y el álbum aún no salía. Axl buscó a una psíquica para limpiar su aura. Y buscar recomendaciones de qué miembros debe mantener en la banda. Así pasó el tiempo. Haciendo tours y presentaciones hasta el 2006. Geffen Records ya estaba al límite y Axl no ayudaba. Llegaba muy tarde al estudio para continuar con las grabaciones. Y su comportamiento era muy errático. Así que Geffen Records decidió despedir a Robin Thomas Baker. Y contratar a Bob Ezra. Productor de Pink Floyd en su álbum The Wall. Su opinión respecto al álbum después de escuchar los temas que tenían. Dijo que el álbum aún no estaba listo. Y que solo tenían dos temas buenos. Y que Axl podía hacerlo mejor. Y que él podía ayudarlo. Pero Axl ya estaba listo para mezclar. Y no lo volvió a llamar. Entonces se anunció que saldría para el 2007. Pero otra vez se volvió a posponer. Y finalmente salió para el 2008. Pero la gran sorpresa de Axl. Es que fue recibido con una serie de críticas muy desalentadoras. Y Axl demandó a su representante que contrató ese año. Supuestamente porque conspiró para arruinarlo. Y así obligarlo a juntarse otra vez con los miembros originales de Guns N' Roses. Y allí no acaba la historia. Axl dijo que tenía muchos temas. Con los cuales podía sacar varios álbumes. Pero hasta hoy 2021. Con la fecha publicada de este video. No se ha publicado nada. Excepto las filtraciones de unos demos de Axl. En sí. Chinese Democracy. Es un álbum muy muy bueno. Pero a comparación de Appetite for Destruction. O Lies. Son trabajos muy distintos. Chinese Democracy. Y así es una mezcla de rock eléctrico. Hard rock. Y rock industrial. Unos temas. Son casi o parecidos al estilo Linkin Park. Si no me crees. Escucha Better. Lo cual. En lo personal. Me parece recontra chévere. Porque como dije. Compararlo con los trabajos anteriores de Guns N' Roses. Cuando eran Guns N' Roses. Son artes muy distintas. Pero al decir esto. No se menosprecia lo bueno de este álbum. El coro y el riff de Chuckle Revenge o Better. Son melodías que no se borran de la mente en un buen rato. Pero gastar 13 millones en el álbum. Y 10 años en lanzarlo. Es una barbaridad. Para los seguidores de Guns N' Roses. Fue mucho más rápido juntar a toda la banda otra vez. Que lanzar temas nuevos o un álbum. Moraleja de la historia. No puedes hacer canciones de los Guns N' Roses. Sin los Guns N' Roses. Fin. ¿Cuál es tu canción favorita de Chinese Democracy? Deja tu respuesta en los comentarios. Recuerda que para más contenido rock. Suscríbete al canal. Y si quieres más contenido aún. Ya lo sabes. Síguenos en nuestras redes sociales. Actualizamos muy seguido. Los enlaces estarán en la descripción de este video. Recuerda que nos puedes apoyar en Patreon. Para poder subir contenido mucho más seguido. Yo soy Dilber Ruiz Produce. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Y larga vida al buen rock. Y recuerden. No gastar 13 millones en producir un álbum. Nos vemos banda.